Perdimos una podadora y nos quedamos con tres nutrientes, pero esta vez vamos a escoger una carta, obviamente, de cero soles para aprovechar la habilidad de ese hielito. Y vamos a ver que, uy, gigante, esta vez nos va a tocar con gigante, así que obviamente hielito, lanza maíz, una colpulta, claro que sí la vamos a escoger. Doble girasol, obviamente no puede faltar para defender una nuez, estaría muy bien y pincho hierba, claro que sí, eso creo que estaría muy bien, aunque quiero cambiar esa nuez. Creo que sí voy a cambiar esa nuez, la voy a cambiar por el lanza guisantes doble, por supuesto, y creo que con eso estaría genial. Antes de que se me olvide, estamos en el nivel número 12, así que no se te olvide darle like y si te gustan estos videitos, claro que sí, suscribirte, así que continuamos. Así que empezamos poniendo ese girasol o girasol doble, como a mí me gusta llamarle, y obviamente hielito, congelado, perfecto, así nos va a dar más tiempo de alcanzar a poner nuestra línea de girasoles doble. Excelente, excelente, y ralentizado por 12, ralentizado por 3, what the fuck, excelente, perfecto. Aprovechamos el nutriente y tenemos que tener en cuenta que tenemos una podadora menos, así que vamos a estar utilizando lanzadores en esta ocasión, que van a ser los elotes y las lechugas doble elote para detener a ese gigante que acabamos de ver hace un momento, porque la partida del video pasado estuvo súper difícil, no lo sé, aún lo estoy pensando, pero mientras vamos a concentrarnos en poner esas dos filas de elotitos y continuar con la fila de girasoles dobles para tener suficientes soles para poder atacar, pero miren cómo los detienen fácilmente con esos mantequillazos, excelente, derrotado. Y también esa pincho hierba que está haciendo de las suyas al principio, eso nos conviene un montón, así que creo que fue muy buena decisión utilizar el elotito, excelente. Tenemos dos nutrientes, dos nutrientes que todavía no vamos a estar gastando. Ponemos una lechuguita por aquí, excelente. Creo que ese lugar donde está cerca de la borda vamos a poner más lechuguitas para defender de los piratas que asaltan. Se vienen de barco en barco en esas lianas. Ahí vienen, ahí vienen, hablando de ellos. Uy, atacan, eh. Uy, uy, uy. ¿Creen que ese lotito puede solo con ese pirata? No lo sé, yo creo que sí puede. Pero como quiera no, nos vamos a arriesgar y vamos a poner una lechuguita aquí para que lo acompañe y no lo deje desprotegido. Uy, en las primeras dos líneas de abajo se vienen acercando varios cabezacono. No creo que esos elotitos puedan contra ellos, así que vamos a tener que utilizar exactamente. ¡Lo puse demasiado cerca! ¡No! ¡Me equivoqué! Pensé que era de pincho hierba. Ok, ok, excelente. Los detiene. Uy, se acerca la próxima horda de zombies. Pero ya estamos preparados. Uy, ¿se lo comerán? ¿Se lo comerán? No, no creo. Yo creo que sí los alcanza a eliminar, ¿no? Ufas, ufas. Lo vi al límite. Uy, viene un gigantote, viene un gigantote. Uf, uf. La primera pincho hierba. Ponemos ahí, obviamente, el heladito o el hielito, como me gusta llamarle. Y lo detiene. Excelente. Mantequillazo, mantequillazo. Que no falte para detenerlo. Excelente. Pero ahora van a cambiar. Uy, van a cambiar el target. Pero como quiera, se queda ahí congelado un rato. Uy, será suficiente. Será suficiente. Y nos aplasta otra planta. Uy, sí. Lo detuvimos justo a tiempo. A los dos, ¿eh? A los dos. Uy, ya se vienen acercando. El más fuerte. Pero no lo sé. Yo digo que con eso que tenemos, sí lo alcanzamos a derrotar. Exactamente. Mientras lo tengamos detenido, no hay problema. No hay problema. Nosotros atacamos mientras ellos son eliminados también por esas pincho hierbas. Dime tú, ¿crees que vamos a alcanzar a eliminar a ese gigantote? Póngelo ahí en los comentarios. Te estaré leyendo. Claro que sí. Uy, aventó el pequeñín. Aventó el pequeñín. Pero miren. ¡Pum! No fue suficiente, papá. Se puede, se puede. Se gana, se gana. Vamos, vamos, vamos. Que se elimina. ¿Crees que se elimina? Sí, yo digo que sí lo eliminamos. Detenido otra vez. Y esas pincho hierbas que también están haciendo de lo suyo en los pies. Mientras lo tenemos detenido, excelente. Dudaron de mí, dudaron de mi capacidad. Yo no, yo no lo dudé. Aunque se nos vienen acercando demasiados cabezaconos. Esos cabezaconos que como quiera están siendo eliminados de uno por uno y lentamente. Tan lentamente que se nos vienen acumulando. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo para detenerlo. Porque miren, miren ese loro. Se quiere llevar la planta. Se la lleva. ¡Se la llevó, señores! Y tenemos que detener a eso. Y ¡pum! Congelado, por supuesto. Para que nosotros empecemos a atacar. Y ponemos otra más por acá. ¡Uy! Nutriente excelente que nunca está de más. Vámonos a la casita. ¡Uf! Solo uno quedó en pie. Uno quedó en pie. Y el siguiente ya es detenido desde atrás. Se viene un pirata que quiso robar también nuestra planta de nuevo. Pero no fue suficiente. Tenemos cuatro pinchos hierbas debajo de sus pies en esas dos líneas atacando. ¿Crees que eso sea suficiente para detener a todos esos piratas? Espero que sí. Espero que sea suficiente para detenerlos un rato. Porque apenas estamos empezando la segunda bandera. La segunda bandera se está haciendo una partida muy, muy larga. ¿Será porque tenemos el Otito que los está deteniendo? No lo sé. Pero está bien. No pasa nada. Poquito a poquito se llega con cerebrito, por supuesto. Ahí viene otro gigante, viene otro gigante. Vamos a detenerlo un poco con esas pinchos hierbas. Vamos a detenerlo de mientras. Mientras tenemos otro nutriente. Hay que aprovechar para congelarlos de una vez. Siento que esta partida se está haciendo cada vez más lenta. No lo sé. Yo ya quiero terminar, eliminar este nivel y pasar al siguiente. Porque no, no, no. Se me va a empezar a complicar con ese gigante. Que no puedo detenerlo. Uy, 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 uy. Le sigue haciendo daño a esa pincho hierba, eh. Cuidado que excelente. Una vez que avienta el enanito, una vez que avienta el enanito, no pasa nada. Quiere decir que lo tenemos justo en el punto. ¿Vieron que lo...? ¿What? Segundo, segundo gigante. No puede ser. Tenemos dos, tenemos dos. ¿Qué vamos a hacer para detenerlos? No, yo digo que con eso los detenemos muy bien, ¿no? Y soy sincera, no creo que podamos detenerlos. Así que excelente. Perfecta jugadinha. Excelente, ok. El otillo para detener a los gigantes, pero es que se vienen más. Y el hielo, ufas, ufas. Tengo que tener en cuenta que ya no tenemos muchos nutrientes, así que... Y apenas vamos por la tercera bandera, por la tercera. También tener en cuenta que tenemos perdida una poda césped. Así que todavía tenemos las demás, pero no lo sé. Tal vez podría ser una estrategia sacrificar a una podadora. No lo sé todavía, porque se vienen dos, tres, tres gigantes en la misma línea. No puede ser. Qué complicado se está poniendo esto. ¿Qué voy a hacer? Ok. El primero es eliminado, el segundo detenido. Y algo más. No, viene un piratita. Viene un piratita y luego los otros colgantes. Lo detenemos. No alcanzamos a detenerlo. No alcanzamos a detenerlo. Ufas. Uy, uy, uy. ¿A qué le está dando? ¿A qué le está dando? ¿What? Se acercan más por la misma línea. No. No puede ser. ¿Qué hago? Excelente. Lo detuvimos, lo detuvimos. Excelente. El segundo. Listo. Yo digo que sí lo alcanzamos a eliminar. O sea, llevamos tres eliminados así. Así que no creo que sea mucho problema. Tenemos tres lanzaguisantes dándoles con todo congelados. Excelente. Pincho hierba. Uy, uy, uy. Y por la otra línea también se vienen acercando más. Ufas. Ufas. Vamos a tener que ser muy precavidos. Ok, excelente. Ya nada más nos queda uno. Uno por eliminar ufas. Y viene otro más. No puede ser. Y todavía ni siquiera estamos en la tercera bandera. Qué complicado se está volviendo esto. No. Vamos. Sí se puede. Let's go, baby. No puede ser. No puede ser. Sentía. Sentía que no lo iba a derrotar, ¿eh? Sentía que no lo iba a derrotar. Excelente. Ya no tenemos nutrientes. Nos quedamos sin nada. Pero vamos a seguir atacando así. Porque no tenemos alguna otra opción. Ya es la tercera bandera. Y se vienen más gigantes. No puede ser posible. Si en la partida pasada se me hacía súper difícil. Porque sentía que eran muchos gigantes. En esta creo que ya se están pasando de la raya. Nutriente. Claro, por supuesto. Nutriente. Ok, lo vamos a tener guardado un momento, un momento. No sé si vamos a sacrificar esa podadora. Todavía no lo sé. Así que hay que tener calma, calma, calma. Sobre todo calma. Excelente si lo usamos. Es que no tenía otra opción. Pero lo utilizamos muy bien con esa pincho hierba para trazarlos otra vez. Y ahora sí, desde ahí atrás. Y ya defendemos un poquito mejor. Excelente. Guau, no. No, 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 no. No, uno no era suficiente. Dos era mucho. Tres ya es avaricia. ¿Cómo puede ser posible? Tres en la misma línea. No, ni con esos cuatro voy a poder. Guau, esa mantequilla mal usada. No puede ser. No tengo nutriente. No veo un zombie que tenga nutriente para derrotarlo y aprovecharlo ahorita. Así que no. Guau, qué complicadísimo nivel. De los peores que me ha tocado. Y apenas estamos en la tercera bandera. En la tercera y todos se acercan por el mismo lugar. No es posible. ¿Alguna vez les ha pasado un nivel tan difícil como este? Bueno, de todo lo que llevo jugando, creo que este ha sido el nivel más difícil. Y tiene sentido porque es el modo infinito. ¿Saben qué? No tengo opción. Vámonos para atrás. Guau, guau, guau. No, no, no. Ni tanto. Guau, nada más podía hacer luz hacia atrás. No es posible. No puede ser. Ok, ok, ok. Lanzaguisantes. Excelente. Tenemos un nutriente. No sé si gastar el nutriente. Tengo muchísimas ganas de conservarlo. Así que yo creo que no. Yo creo que lo vamos a conservar un rato más. No puede ser. No puede ser que ese cabeza cubo. Uf, detuvimos por un rato. Detuvimos por un rato. Aunque no quería gastármelo. Lo detuvimos por un rato para que esos cinco lanzaguisantes dobles puedan derribar a ese gigante. No. Se vienen un montón. No puede ser. Detuvimos al lanzaguis gigante. Pero no podemos con esa horda que se le viene. No. Ya no quiero utilizar más ventajas. Ya si tenemos que perder la podadora. La vamos a perder. No pasa nada. Después de eso tenemos 1460 soles que vamos a estar utilizando para defender esa línea. Porque se vienen complicando la última. La última bandera. Estamos a punto de terminar esta partida. Y creo que sí. Creo que sí vamos a sacrificarla. Y no me había dado cuenta que en la línea de arriba no tenemos ni una planta. Pero bueno. Lo que más importa son estas dos líneas. No pasa nada. Eso lo protejo ahorita. Y bye, bye. Adiós. Ay, no. Quería sacrificarla. No quería sacrificarla porque se vienen más. Se vienen más pero no puede ser en la parte de arriba también. Excelente. Bien jugado. Se vienen dos. Ok. En la parte de abajo. ¿Qué más vamos a poner? Se vienen acercando. Yo digo que con esos dos. Y a ver qué ponemos más. Pincho hierbas. Ok. Ya se vienen ahora en la parte de arriba. Nos quieren también quitar los dos de arriba. Pero no veo. No veo zombies con nutrientes. No puede ser. No. Esta partida la perdemos. Esta partida la perdemos. Feo. Feísimo. Son tres. Son tres gigantes igual que en la parte de abajo. En la parte de abajo ya lo tenemos controlado. Ya lo tenemos controlado. Cuatro. Cuatro. No. What the fuck. No. También. Bye bye. Bye bye. Adiós. Nos fuimos. Espero que te vaya bien. Let's go. Ok. Excelente. Defendidísimo. Bueno. Bueno. Nomás con que no se acerque otro gigante. Porque la perdemos de verdad. La perdemos de verdad. Mientras. No. No. Ay. Hablemos pronto. Hablemos demasiado pronto. No tenemos nutriente. Yo creo que esta partida la perdemos. Yo creo que esta partida la tenemos perdidísima. O sea. Congelamos al gigante. Pero. Yo digo que la tenemos perdidísima. Y estamos atacando con esa pincho hierba. Que es muy buena. De muy buena utilidad. Pero bueno. Se vienen más zombies. Viene la última horda de zombies. Tenemos desprotegidas esas dos líneas. Absolutamente desprotegidas. Y la de arriba no importa tanto. Ok. Nutriente. Lo detenemos un rato. Aprovechamos. Ufaz. Se vienen dos gigantes por la misma línea. Detuvimos este. Vamos a tratar de no utilizar ese nutriente. Porque. What the fuck. No es suficiente el sufrimiento que estamos teniendo. No es suficiente el sufrimiento que estamos teniendo en este momento. Porque son dos gigantes. Excelente. Puros cabeza cubo. Puros cabeza cubo. Y esos gigantes. No. Bueno. El nivel más difícil de mi vida. No. No. Aunque tenemos una última oportunidad. Poner nutriente en la pincho hierba de atrás. Y retrocederlos a todos. Ok. El gigante de arriba ha sido eliminado. Y así. Uy. No tengo soles. No tengo suficientes soles para poner aquí. Buah. Es que está complicadísimo. En la segunda línea. Yo quiero. Yo creo que se defiende. Pero es que esos dos gigantes de abajo. Están complicadísimos. Junto a esos cabeza cubo. Esta. No. Si. Esta la perdemos. La perdemos. Porque aparte. No tenemos soles. Se dieron cuenta que la primera línea de mero arriba. Ya no nos vinieron atacando. Nos vinieron atacando solo en estas dos líneas de abajo. No. Si. La perdemos. Y no quiero usar esas habilidades. Solamente una vez. Y porque. Sí. Porque fue crítico. Pero. No lo iba a utilizar otra vez. O sea. Si no. Pierde el sentido del juego. Lo perdemos. De igual forma. No pasa nada. Espero que te haya gustado. Suscríbete. Y guau. Por lo que acabo de ver. Hay un botón de otra vez. Así que. ¿Qué tal si lo volvemos a intentar? No lo sé. Pónmelo ahí en los comentarios. Te estaré leyendo. Te estaré leyendo.